hola a todo el mundo aquí en simperal ya estamos en el capítulo 6 de la serie fit the beast os comenté en el anterior que iba a intentar hacer fuera de cámara antes ordenarme los inventarios y añadir aquí una nueva extensión a la casa pero bueno he estado pensando y antes de hacerme nada de estos inventarios lo que voy a hacer va a ser usar el mod del iron chest para hacerme unos baúles más grandes vale voy a hacer primer más sencillo que era con un cofre y 8 de de hierro voy a intentar usar los bastantes me los hago de hierro y creo que no voy a hacerme más porque por ahora no me sobran los materiales vale ya veis que aquí no tengo mucho más hierro no tengo tampoco cobre así que vale voy a ir metiendo aquí que voy a meter pues en este voy a meter todo lo que es cosas de minerales diamantes ores y gemas vale dejarme dos minutos y vuelvo vale pues ya he ordenado todo me he hecho con los últimos 8 lingotes de hierro un cofre un cofre más me he quedado ya sin hierro y bueno más o menos he puesto aquí cosas de los mobs todo lo que sonores y gemas cosas de árboles plantas semillas etcétera elementos de que ya creasteado pues cables un trita goma la resina esto los hilos y tal para hacerlo volana y aquí van a ir pues los bloques de cobblestone y este tipo de cosas vale así que me voy a ir ahora bueno he visto que tenía aquí para plantar si voy a plantar también un poco de esto antes de irme a buscar la cueva he plantado esto aquí para que vaya creciendo mientras no estoy por casa y nada me voy a ir a buscar la cueva de mármol a ver si pico un poco y a ver si consigo también algunos horas más porque porque estoy un poco escaso vale y igual era hasta esta ya veis además me han crecido un montón de árboles están muy guays mira aquí está si voy a tener hasta suerte así tengo otro pico va a gastar estos primero y nada voy a estar aquí cogiendo un rato mira veis que también hay cobre aquí hay un poco de carbón voy a estar aquí picando no me voy a ir más lejos si veo alguna cosa interesante mientras hago esto pues os volveré a decir vale vuelvo un momento a casa porque se me han roto todos los picos me queda solo el de el de diamante y como no lo quiero gastar me voy a hacer un pico con de rubí vale así que me lo voy a hacer voy a volver para allá eso es y a darle duro otra vez por ahora pues eso he picado un poco de mármol he conseguido también un poco de cobre y un poco de hierro que había al principio y pero por ahora vaya poca cosa más vale así que nada en unos minutos estamos bien aquí sigo picando esto es lo me acabo de encontrar unos rubíes pero bueno por ahora es lo más destacable que me acabo de toma y se habrá muerto la caída seguro lo siento tío no haberme atacado a ver mira ahora un poco más tampoco voy a estar mucho rato por aquí porque me quiero subir hacer alguna cosilla voy a hacer aquí una inspección rápida y vale un poco de hierro que he tenido ahora lo cogeré todo fuera de cámara a ver un poco qué es lo que hay a poner la espada que si no me tengo yo susto es muy fácil y vale hay unos esqueletos vale pues no sé si voy a bajar hasta ahí bueno igual bajo hasta ahí vale si eso voy a ir picando por ahora todo esto y cuando vuelva estamos como está mirando el creeper bueno compañero mientras te quedes ahí yo no te voy a hacer nada vale déjame picarme todo este estaño y me voy esto también lo quiero vale ya veis que estoy picando bastante mirad como llevo ya el pico de rubí así que ya os digo que vaya no voy a estar mucho más tampoco encontré un material es muy muy especiales más que rubí y un poco de de zafiro que se son las otras las otras piedras preciosas del red power 2 que sólo sirven para hacerse herramientas como este pico así que nada yo creo que no voy a tardar mucho en volver vale bien acabo de encontrar un spawner creo que es de arañas así que vamos a ver si hay algo interesante por ahí si ahí está voy a iluminar lo de araña será uepa venga venga lo siento compañera a ver pólvora bueno venga hay un creeper por ahí eh voy a iluminar esto pues nada voy a cogerlo del cofre ya veis que estoy estoy hasta arriba de cosas así que nada voy a coger eso y me voy vale esto también me voy a encargar del creeper que no quiero que me dé un susto si es que está por aquí a mí me habla y está ven aquí compañeros que si no me la vas a liar luego muere ahí no lo quería hacer no pero claro si se pone ahí en plan tonto pues oye no me deja otra lección así que que puedo quitarme de aquí que estoy lleno venga la tierra que no me va a dar para nada aunque solo una de redstone tampoco no va a ningún sitio cobblestone venga esta carne por esto vale pues mira esto de aquí es de las abejas no qué es esto no sé pero está súper lindo estoy tardando un huevo en picarlo vale ya os digo voy a coger ahora todo voy a ver si me hago un poco lo de uepa joder a ver si me hago me cago en la mano otra vez bueno lo voy a dejar que total a ver si me hago un poco lo de la casa y nada me intentaré hacer algún joder joder me ha caído la moncerla bueno fuera esto que si no el spawner me la va a liar al final bueno venga voy a coger este zafiro y me voy ya venga que si no la voy a liar y quiero hacer cosas además vale pues acabo de salir ya veis que tengo pocos corazones casi no lo cuento así que bueno ahora voy a ponerme todas las cosas aquí y lo primero que voy a hacerme va a ser al extractor pues si me va a poner mira un stack de hierro creo que tengo más hierro por aquí bastante cobre también aceite crudo de este o crudo no sé exactamente será supongo que del mod de de petrogén así que me voy a meter por aquí las cosas y lo primero que voy a hacer va a ser intentar hacerme un panel solar de los de industrial craft para no tener que estar usando carbón aquí vale así que bien vale voy a ver qué es lo que necesito vale pues para hacerme un panel solar voy a necesitar cristal dos circuitos electrónicos un generador y cual das este cual das se consigue poniendo carbón en el extractor además me equivocado si es que esto no iba aquí estaba en el macerador vale se conseguía poniendo carbón en el macerador que lo voy a hacer ahora mismo voy a poner aquí tres arena creo que no tengo así que voy a ir a coger vale se ha hecho de noche pues a dormir voy a ir ahora por un poco de arena aquí detrás de casa y ahora ahora vengo vale mirad lo que me acabo de encontrar ahora mismo mientras venía a por arena debajo de casa tengo un lago de lava justo al lado eso sí que esto va a ser peligroso sí 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 pero es esto de lujo no lo había pensado pero a ver si es que me voy a caer al final y llevo todo encima voy a coger un poco más pues igual esto me podrá venir luego muy bien para hacerme algún tipo de degeneración por lava o algo no sé ya lo veré de todas maneras es que no sé si echarle agua porque no lo voy a dejar así y ya está luego ya veremos lo que pasa pero bueno está bien no lo había visto la verdad es que ahora sí que me había aparecido escucharlo y digo joder qué raro pues sí a ver tendría que hacer igual también un horno un horno eléctrico o algo así a ver dónde está la arena arena aquí un par de co de carbón vale beige cual das por cada carbón uno que pongamos de carbón nos da uno de cualdas y a ver qué es lo que necesitábamos otra vez vale esto 3d de cristal y para hacer un circuito electrónico necesitaba redstone uno de hierro refinado y cables vale que más cosas para hacer el generador ya os acordáis una de iron furnace un horno de hierro tres de hierro refinado y una de batería más vale que tenía creo que una por aquí hecha justo una por aquí cables más cables goma voy a necesitar otra vez más para poner hacer con la resina y que voy a poner aquí pues voy a poner hierro que tengo mucho hierro ahora necesitaría hacerme también cobre 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 seguro que a ver si voy a tener dos de cobre y más cobre vale veis que son dos tipos de cobre este de aquí es de red power el otro este de este otro de aquí es de es del industrial craft pero en principio se pueden combinar vale así que por eso pues no hay ningún problema necesito 13 vale a ver más goma venga 6 de goma voy a esperar un momento a que se queme todo y se queme esta goma que necesito los cristales y ahora vengo vale bien se me acaba de quedar otra vez el generador sin sin carbón así que si necesito necesito hacerme unos paneles cuanto antes vale para los paneles solares yo voy a explicar un panel solar de industrial craft en industrial craft la energía se mide en el vale energy units es decir unidades de energía un panel solar genera una unidad de energía por por tic vale un tic va un tic hay más o menos para que os hagáis una idea 20 tics por segundo vale así que es lo que significa esto pues bien dentro industrial craft estas energy unit es muy baja energía vale por lo tanto se van a necesitar cables de team que además creo que tenía aquí eso es y para hacer esos cables de team vamos a necesitar tres lingotes y veis ultra low current cable es decir cables para corrientes ultra bajas vale ya iremos viendo pues conforme vaya haciendo más cosas que cables necesitan y cómo funcionan las máquinas de industrial craft y en y las de otros mods así que pues bueno vale este iron dust bueno lo voy a dejar aquí seguir haciendo aquí voy a coger todo el cristal y me voy a poner a hacer más cables venga 13 cables 25 y con esto tendría 16 que me van a dar para y ahora me falta el hierro refinado vale es verdad y error refinado y vale no tengo hierro normal no tengo hierro normal porque lo había gastado antes cuando me he hecho los cofres vale así que voy a poner 2 y mientras voy a hacer 12 22 y 2 vale que más necesitaba 2 y 2 y ahora y ahora y arro refinado eso es y ya tendría un circuito vale que es lo que nos falta pues un generador como se hacía el generador os lo voy a enseñar otra vez una de iron furnace 3 de hierro refinado y una batería si cogí la batería así vale entonces voy a necesitar estos 5 de hierro porque con 5 de hierro voy a hacer voy a hacer un horno de hierro voy a necesitar también un horno normal de piedra 4 ahora 5 cuando tenga 5 haré el horno de hierro eso es a ver 5 1 2 3 4 y 5 vale esto aquí un horno de hierro ahora 3 de hierro refinado con esto saco el generador 1 y 1 y ahora como era así era podía ser así y cristal no 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 era cual dast vale eso es sí eso es un panel solar de lujo bueno ya veis que ya os he dicho que genera una única una única eu es decir unidad de energía por tic una máquina de estas creo que consume alrededor de 5 o 6 por por tic vale así que bueno pues voy a necesitar algunas nos irán 5 pues 0 4 la verdad es que ahora no estoy muy seguro bueno eso se puede mirar en la wiki pero vaya que con un panel solar no me va a dar para para suplantar al generador bien mientras se quema un poco los los materiales que necesito irá por un poco más de resina a ver si encuentro vale en este no hay ya digo es que este no es joder sí que estoy espabilado yo venga no siquiera siquiera bueno pues a ver si me sale la resina que me estaba quedando sin nada vale aquí hay muy escondida a ver cuántas me ha dado no me ha dado no la he cogido que ha pasado no la veo bueno se habrá quedado por aquí ahora ahora sí vale escuchar el ruido mientras de resina sigue un poco más que si no voy a necesitar ahora hacer también más cables para hacer los circuitos y si no no voy a tener y al final pues aquí otra vez que si no joder a la hierba clic derecho claro está intentando cogerlo con resina en resina con resina pues va a ser que no vale un poco más un poco más voy a pelar esto así si eso para que salga también por aquí venga más resina y rápidamente me voy a dormir que no quiero que esto se me llene de mobs vale vale pues esto ya está 12 de cobre voy a poner 1 2 3 a ver 1 2 3 4 así y así vale y 24 cables que junto con esto de aquí ya voy a tener ahora 24 y 30 así está 28 cables 1 2 3 1 2 3 4 voy a necesitar 1 2 3 4 4 4 5 vale no 4 y 4 vale 1 2 3 4 1 2 3 4 y 4 más eso es que va a hacer 4 circuitos vale que voy a necesitar ahora pues 1 2 3 2 para hacerme otra vez 2 hornos voy a necesitar más hierro que lo tengo aquí 1 2 lo que no voy a tener ahora otra vez que se me ha olvidado son las baterías recargables vale para eso voy a necesitar estaño estaño donde hay estaño voy a tener que quemar otra vez estaño bueno aquí está y no tengo cobre carbón no tengo eso es vale voy a necesitar estaño y otra vez reston vale voy a coger todo este hierro y 1 2 3 4 es que esto es desperdiciarlo lo voy a meter otra vez al macerador porque es que si no tengo esto aquí lo voy a quitar bien mientras me he puesto aquí a quemar algo de estaño he cogido también estaño en polvo y os voy a enseñar una aleación que se hace de esta manera vale necesitaríamos cobre tres polvos de cobre de copper dust y un polvo de estaño vale con eso haremos una aleación que es la el bronce vale vamos a conseguir dos polvos de bronce por cada bueno un polvo de bronce por cada uno que hagamos así que le voy a poner a quemar no sé si voy a hacer un poco más si necesitaría hacer un poco más porque con eso podemos hacer armaduras vale y también unas herramientas como es la la grunge que ahora mismo no me acuerdo la traducción al castellano pero bueno no pasa nada ahora lo enseñaré se usa en industrial craft es para mover las máquinas así que bueno ya veis lo quemamos salen lingotes vale esto se habría quemado el tin y voy a hacer aquí donde está el tin aquí voy a hacer ya las baterías 22 voy a necesitar un par de cables y resto vale y ahora teniendo esto teniendo el iron furnace y voy a necesitar me cago siempre hay algo que me falla es que estoy estoy que no me entero venga nuestros 4 5 6 7 y 8 y otro carbón necesito solo uno porque necesito 3 vale esto es 4 de bronce por ejemplo me podría hacer unas botas de bronce vale también podría hacerme voy a necesitar una más creo que a no así ya está veis la grunge la voy a coger luego me haré un poco más adelante ahora cuando termina hacer estos panales vale esto ya lo tengo me voy a hacer una equipación de bronce 1 2 vale ahora sí me puede hacer aquí el hierro y las baterías aquí están vale ya tendría los generadores generadores que necesito ahora dos circuitos y para variar no he puesto 1 2 3 4 5 6 para variar ya sabéis vale ya voy a acabar de conseguir los 6 cual das eso es así que por fin ahora sí creo que tengo ya todos los materiales ya siento estar ahí pues que a veces se me olvida con la emoción de que me estoy haciendo cosas pues se me olvida lo que hay generadores y ahora los circuitos bien tres paneles solares ahora sí que sí va a ser de noche si voy a la cama y en cuanto se ponga de día me voy a subir y voy a poner por aquí voy a poner voy a subir al tejado de esta manera tampoco práctica pero bueno no pasa nada pues que donde voy a poner por ahora los voy a poner aquí vale va a ser de todo esto va a ser provisional así que bueno así para que no me entero veis lo conecto conecto el cable voy a quitarlo otra vez que si no no voy a entrar eso es voy a poner la madera madera así vale y voy a conectar más cable más cable vale pues ahora voy a quitar este generador cómo se quita el generador con un pico de hierro en adelante vale es de las pocas máquinas atención en industrial craft que se pueden quitar de esta manera si yo ahora le diera aquí al extractor con el pico rompería la máquina vale obtendría un generador pero la máquina la perdería para eso están la grange para entre otras cosas para quitar estas máquinas así que ahora voy a poner este cable aquí y así veis se acaba de encender a partir de ahora voy a tener electricidad por los paneles solares y poder ahorrar carbón bien de lujo así que qué es lo que voy a hacer ahora bien pues con esto lo voy a dejar por hoy qué es lo que voy a hacer hoy sí que sí fuera de cámara como ya habéis visto que tengo materiales me haré la extensión de la casa aquí y para el siguiente capítulo qué es lo que quiero hacer posiblemente una bad box o dos para almacenar energía que ya ya veremos cómo se hacen igual me hago algún algún panel solar más y posiblemente me intente hacer alguna alguna máquina ya de red power vale red power igual si no también algo de de build craft y ya veremos alguna cosita más también está el modo de portal ya veis pero bueno necesito una nether star así que por ahora no sé si podré hacer cosas de éstas vale pero bueno ya lo intentaremos espero que os haya gustado si queréis me dejáis algún comentario algún like o suscribir lo que queráis vale y nada pues nos vemos ya en el capítulo 7 hasta luego vamos a ver